Buenas, buenas Hay postres, hay arroz de leche Hay unos postres chiquititos bien ricos Uno por uno Con todo Lo que a mi me gusta Pastel Pero lastimosamente No podemos Ay Julio ¿Todas vos? Ah no, ¿todas? Nada Gracias Lili ¿Van aún? ¿Sí ve? ¿Aún? Nada, nada Para mañana Me lo llevo porque es pecado botar ¿Sí? La zanja ¿Por qué lo dejaste Maruca? Llevatelo Dos, dos No, vos dos Hola pastelita Hola Un provecho Hola ¿Y su comida? ¿Y su comida? ¿Ya estuve? Ya estuve ¿Y usted lo ha comido? Bien, pero no más un poquito. A ti también un poquito. ¿La dieta? Sí, cabal, estamos a dieta. Yo como estoy a dieta, en su trabajo. ¿Ah? En su trabajo. Sí, hijo, sí. Sí, aquel anda ocupado también, dice. Sí, aquí andamos un poco ocupados. Sí, bueno, lo dejo para ir aquí. Vamos a molestar al Chele. Chele, Chele. Hola, Chele. Pues sí. Pues la peito, ya te va a llevar, bo. Ah, vaya. Estás de oro, pues. Uno por uno. Ay, mire, ve los postres, gracias al chile mexicano y también a camarón. Hay un montón de postres. Va, que está rico en el día. ¿La pruebelo, la pruebelo? No, es que quien la ha hecho, pues. Pues sí, la, 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 ¿cómo se llama? Vamos a la chiquilín. ¿La chiquilín lo hizo? Sí, así. No, yo no sé, pero yo cuando hago arroz le he hecho una chiquita de sal. Allá está, creo. Yo también, fíjese. Más azúcar le he hecho, dice. Fíjese. Dele, dele, yo quiero que me digan cómo está, cómo está. ¿Por qué está rico? Está rico. No le des pajar a la chiquilín. Ah, está mal. Para los niños. Qué rico. ¿Los postelitos? No. Qué rico. ¿De cuál? Mire, camarón, qué. Sí, no, la comida, la mitad me iba a comer, pero paja, lo comí todo. ¿De qué? Va, que la niña Lidia dedica al 100, está el arroz en leche. No le dé pajar a poco, le digo yo. Pues sí, por la niña Lidia. Una mujer de experiencia sabe, dijo. Dijo, pues. ¿Le creen? Y dicen que no sirven. No, siente los servidores. Hay arroz en leche. Ajá, por cierto, arroz en leche, muchachos. Hay bols, hay pancitos de todos los sabores y hay unos pasteles, unos cakes. Y hay estos bolsitos, ve. Yo no sé cómo se llama esto, ve. Roles de canela. Ah, roles de canela. Estos litos de piña. Qué bien. ¿Y el seco, el seco? Yo, está seco. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo, güey? Con el trabajo. Aquí, piña, la que me estoy yendo bien piña. Bueno, no, pero ya casi lo terminaré. Venga, ya te come bastante. Ah, sí, hay que darle. Sí, la verdad que sí. Diga la que me estoy yendo bien. No, no ha comido. Allá estaba conmigo. Allá, dele despacito para que alimenten. Puro 4K. Puro 4K. Puro está al revés. Eso, eso. Eso. Esa. Yo, es otra. Las andillitas. ¿Qué piña quiere? Coco. Aquí estamos, ¿veniste? Ni un solo, ni un solo. Coco. ¿Dónde va Coco? Llévele pastelito, señores. Llévele pastelito. Pastelito de piña. No creo. Ya estuvo, Pe. Sí, hasta que ya pidió. No, desde el niño. Ah, sí, ya estuvo toda la soda. Ah, la soda. Vamos, vamos, el palito. Vamos, el palito. Cuidado, no va a dejar el piña. ¿Qué va a dejar el piña? Chepe. ¿Qué no llaman? ¿Vos? Démele ahí a Chepe. Démele ahí al coloche, Pe. Sí, al entrenado. Ey. Démele ahí un postre. ¿Qué es un postre? ¿Qué querés? ¿Un postre, Pe? ¿Eh? ¿Qué querés, Pe? Otro postre es un postre. ¿Por qué? ¿Riña? Ah. Pero vas a querer. Ah, ok. ¿De cuál, mamá? ¡Mostre, rostre! ¿Cómo fue? ¡Mostre! ¡Ey, rostre! ¡Ve, nunca la puse! ¡Hazla atravesar! ¡Mostre! 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 ¡Ve, bañándola, ve! ¡No! ¡Es que es que ya sol anda, Pe! ¡No, ve, ve! ¡Ya que se divierte la niña! ¿Qué es? ¡Mostre! 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 ¡Vaya, hay sandillita, amor! ¡Mostre! ¡Mostre! ¡Ya venía sandilla! ¡Hay sandilla, chicos! ¡No me queden sandillas! ¡Que hay sandilla! ¡Hay sandillita! ¡Mostre! ¡Mostre! ¿Y esto fue la comida de todo, Pe? ¡Mostre! ¡Mostre! Todo se llamaba ¡Mostre! ¡Piñito! ¡Mostre! 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 ¡Uy! ¡Está trazado el sapo! ¡Este! ¡Es que tal como le va a ir con la venta! ¿Quién podría ir a buscar más? ¿Ese es para adultos o para niños? Son para adultos Los más los para niños Es para niños ¿No lo tienen ya? ¿Esto qué es? ¿Eso es pastel de piña? No para niños como me dicen allá de niños voy pasando a la que está con la niña ahí está a la brenda a la brenda pasada no hay plato no hay plato plato a la venta claro mire pues ese es el premio mayor eso no solo era una claro claro piña hola hola esta riquísima piña chapina en la mañana vinieron los compas a dejarnos esta piña si de veras de veras bien 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 dígale aunque sea un pedacito y el pancito le gusta si a veras no si el pancito se acabó casi el postre esta riquísima rica 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 Ah, ya está. Dieta, dice. Bien, hombre. ¿Y el micobos que no lo miro yo? Bien, camarada. ¿Está bien? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Agarre, agarre. Repitan, repitan. Chicos, tenemos sandiñas. Pueden repetir. Sandiñas. No pasa nada. Hace ratito los voy a cortar. Para el niño. Regresa. Para el niño. Para atrás, mami. Que le pegue yo. Vaya, viene la tía Ena. ¿Qué le va a querer? Me lo va a querer. Piñitas, denle. Ya ve que tengo tres. Piña, piña. Ya ve que tengo tres. Ya, eso es. Muy bien. Venga, miren. Ahí otra mintieron. Ah, Camila. ¿Ya la vio a usted? Sí, ahí estamos platicando. Ah, ok. Sí. Está bien. Llévele, llévele, llévele. ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Don Cuento? Sí, quiere. ¿Don Cuento? ¿Don Cuento? ¿Don Cuento, deme de eso? Espere, espere. Ahí viene la niña. ¿Viene la niña? ¿Cuatro juras algo? ¿No le gusta? ¿Y ahí qué está dando el saco? Piña, piña. Piña, piña. Sí. ¿Qué está dando la piñera, meme? Sí. Como yo solo tengo la manchajura, así le puedo dar. Ah, sí. Yo solo. Llévele, llévele por uno, bebé. Ahí está. Vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver cómo va el postre. es nutritiva llévele porque ya que se termina llévela para acá llévela, llévela piñita llévela, llévela llévela, llévela piña, piña llévela, llévela llévela, llévela llévela, llévela